muy buenas visioners bienvenidos a mi canal secundario os quería hacer un vídeo rápido mostrando algo que he descubierto gracias a vosotros gracias es que algunos de vosotros me habéis dejado comentarios en el vídeo que hice en el recientemente en el canal principal sobre la envidia shield en ese vídeo os mostré varias cosas que podía hacer este tv box desde jugar en streaming jugar a juegos actuales jugar desde remotamente desde el pc etcétera y también emular ciertas plataformas que normalmente son muy complejas de emular con algún tv box o máquinas así más sencillitas que un pc pues bien pues bien una de las cosas que os mostré en el vídeo es que psp en la envidia shield de 2015 no se emulaba demasiado bien dejaba bastante desear a raíz de que algunos de vosotros me comentasteis que bueno tenía que ir mejor que no entendíais porque iba tan lento y tal estuve indagando y vi que el emulador que tenía instalado en la envidia shield el ppsspp era una versión antigua y no soportaba la api vulcan en este vídeo que estáis viendo os quiero mostrar cómo rinde la psp emulada en la envidia shield de 2015 pero con una versión más actual del emulador que sí que soporta vulcan y bueno la verdad es que la diferencia es abismal podemos decir que la envidia de shield 2015 emula casi perfectamente psp juzga por nosotros mismos con estas capturas de estos tres juegos que os dejo aquí bueno el juego es war change of olympus que es un juego que siempre pruebo porque es muy pesado de emular como podéis observar la emulación es bueno fantástica no es perfecta hay caídas de frames no va siempre a 60 frames pero bueno lo hace bastante jugable en muchos momentos del juego así que yo creo que este cambio se nota bastante con esta api y buena diferencia que veis es vamos es brutal lo mismo pasa con got of war ghost of sparta la emulación está bastante bien de hecho yo creo que va incluso mejor que la que la anterior eso sí hay pequeños no es perfecta la emulación hay algunos parones y tal pero yo creo que es perfectamente jugable está vamos tiene una diferencia bastante grande con tekken 6 en el vídeo que os mostré con open gl se veía bastante bien había un parón y bueno aquí podéis ver que se ve perfecto se ve mucho mejor y se juega bastante bastante bien su codo que ¿Qué os ha parecido? La verdad es que es brutal la diferencia Aunque hay una pequeña calle de frames A veces es una pasada lo que puede llegar a hacer Esta Nvidia Shield de 2015 Así que imaginaros lo que puede llegar a hacer La de 2019 Que es incluso más potente Pues nada, beijuners, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, con Lucas